Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Bueno, muy bien, acá estamos con Ignacio Ortiz, el encargado de la charla que se brindó hoy en Bomberos Voluntarios. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes y muy agradecido que me hayan recibido como me recibieron. Agradecido por generar todo este espacio de preparación junto con los bomberos voluntarios que va a ser fundamental para la localidad de ustedes, fundamental para los vecinos y transferencia de conocimiento para dar tranquilidad a la gente. Bueno, para diferentes personas o asistentes de diferentes ámbitos, o sea, tuvimos defensa civil, bomberos, policía. Tuvimos defensa civil, bomberos, policía, SAME, todos los organismos de respuesta para la emergencia que tiene esta enfermedad. Sin duda que esta enfermedad va a promover otros actores también, va a promover ONG, va a promover la participación activa de la comunidad porque la pandemia nos atraviesa a todos. En algún punto hasta puede desbordar la respuesta para las emergencias. Entonces lo cierto es que uno convoca a estos organismos para que sean agentes reproductores de lo que podemos llegar a pasar y para estar organizados. Bueno, ¿me hacés un resumen de lo que se charló? Bien, el resumen consistió nosotros con este tiempo que promueve el aislamiento social y preventivo donde tenemos un amesetamiento en los casos porque lo cierto es que al 3 del 3 que tuvimos el primer infectado en la Argentina llegamos a los 1500 cuando Italia, el primer infectado lo tiene el 31 de enero del mismo año y llegó a una mortandad que es impresionante y a casos de infección que superaron todos los sistemas sanitarios de la misma manera Estados Unidos. Nosotros podemos y estamos en condiciones de dar respuesta gracias a este aislamiento social y preventivo lo que se intima es decirle a la gente la importancia que tiene de nuestra decisión. Nosotros no podemos poner en tela de juicio si no teníamos que hacer el aislamiento y perjudicábamos la economía. Si nosotros no hacíamos el aislamiento la economía nos perjudica igual. La salud no se iba a paralizar el Estado pero con una sola diferencia que esto iba a ser con muertes con muchísimas más muertes y con muchísimos más infectados. Gracias a Dios si bien el nivel de infectados es alto porque la pandemia promueve esa expansión es muy bajo comparado a los países que no adoptaron ningún tipo de confinamiento. Está bien, claro, hablamos de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Totalmente, sí. Me quedé con algo de la charla, fue algo que parece muy simple pero que por ahí al vecino común le cuesta entender, digamos, por decirlo de alguna manera. El momento del jabón, de la desinfección, vos explicabas de repente, de una forma se desinfecta y de otra se desactiva. Claro. El tema es así. Limpieza y desinfección son dos cuestiones muy distintas y diferenciadas. Limpieza tiene que ver con remover polvos y mugre. Limpieza tiene que ver con la utilización de detergentes. El detergente como tensoactivo o cualquier fórmula jabonosa desactiva la membrana lipídica del virus. El virus tiene una membrana lipídica que es una cubierta de grasa. Como el jabón tiene afinidad con el aceite y las grasas, destruye esa membrana lipídica y desactiva. Por eso el jabón es la mejor herramienta para trabajar y desactivar este virus. Pero aún así, si no fuese con el jabón, tenemos una fórmula de desinfección que también desactiva esta membrana lipídica, que es la lavandina y que es el alcohol diluido con agua. Siempre en las fórmulas que establecemos, por ejemplo, un litro de agua con dos cucharadas de lavandina o cloro y 70% de alcohol con 30% de agua. Siempre operando en esa dilución porque es más efectiva, más eficiente y ya fue comprobado. No es que el alcohol puro o la lavandina pura desactiva más al virus. Claro, vos explicabas que el alcohol puro lo que tiene es mayor volatilidad. Claro, es más volátil, no ataca con esa volatilidad, no ataca de la manera efectiva a la membrana lipídica con la dilución que opera en el 70-30. Por eso no es más apto el alcohol puro que el alcohol diluido. Bueno, ahora sigue un trabajo aparte de la charla. Hay una recorrida, un trabajo en el campo, digamos, afuera. ¿Qué es lo que se va a estar haciendo? Bien, el trabajo es tutorial para los bomberos voluntarios de esta localidad. Esta localidad no registra infectados confirmados, sí casos en estudios. Entonces, con este corto tiempo que nos ha promovido esta pandemia, que tiene un avance expansivo impresionante, tenemos la oportunidad de trabajar, capacitar al cuerpo de bomberos voluntarios, que está muy predispuesto, para saber qué equipamiento de protección personal y elementos de bioseguridad tienen que utilizar para hacer tareas de desinfección. ¿Qué fórmulas son las apropiadas para hacer estas tareas de desinfección? ¿Cómo van a colaborar con sus vecinos? ¿Cómo van a colaborar con todas las actividades asociadas a la pandemia? ¿Cuáles son las normas, las reglas de seguridad que tienen que establecer? ¿Cuáles son sus cuidados? ¿Y qué es lo que se tiene que transferir en esta unidad de bomberos que es tan importante para esta localidad? Bueno, te agradezco un montón. Para cerrar, si le tenés que decir algo hoy al vecino común, ¿qué le decís? Y yo les digo que los felicito por el cumplimiento que tienen en las medidas, los felicito porque todavía no tienen ningún caso confirmado. Esto es un mérito, el cumplimiento del aislamiento social y preventivo. Todos sabemos que nos asfixia, todos sabemos que nos ahoga, todos sabemos que estamos atravesando básicamente y que vamos a atravesar una economía de guerra, pero tenemos que ser conscientes que no tuvimos otra posibilidad, que no tenemos otra posibilidad y que estamos priorizando las vidas, y no en los números, sino de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros abuelos, de cada uno de nuestros padres y de toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. No hay por qué, un gusto.